Yo empecé acá sentadita porque, bueno, tengo una invitada de lujo hoy, que es la madrina de la picadita de los sábados. ¿La madrina también de la picadita? La madrina de la picadita de los sábados. Sí, señor. Bueno, esta madrina que sabe de muchas cosas y que nos va a hablar de toda esta energía de estos años que estamos viviendo. ¿Por qué digo? Porque Gisela Orlando es, entre otras cosas, numeróloga. ¿Vamos a hablar de números? Pero claro que sí. Bien, contame un poquito, primero para que la gente sepa, porque hay muchos que saben, pero hay otros que desconocen. ¿Qué es la numerología? La numerología, la numerología es una, ante todo es una ciencia, ¿sí? Que se estudia, no es algo incorporado como una mancia o como un talento, como un don. Es una herramienta holística que se puede estudiar cientificistamente y que nos da la posibilidad de poder generar un autoconocimiento en uno un conocimiento vibracional en los demás, determinados parámetros, determinadas tendencias, situaciones que nos pasan y que a veces no entendemos por qué o no entendemos el para qué tenemos determinadas situaciones vividas. Entonces, hay gente que piensa que la numerología, si bien la base es las ciencias exactas, hay gente que piensa que es hacer ejercicios numéricos, es matemática. No, nosotros hablamos de la vida, nosotros hablamos del espíritu, nosotros hablamos de emociones, nosotros hablamos de por qué hay determinadas situaciones donde una pareja no compatibiliza, se aman pero se llevan mal. Entonces, uno evalúa las cartas natales de esas dos personas y te das cuenta numéricamente por qué el afecto es sincero, pero las personas no pueden ponerse de acuerdo, no pueden compatibilizar, o sea, esto pasa con una pareja, con vínculos de madre, con un trabajo también, con un jefe, con un trabajo, con determinadas tendencias, porque, por ejemplo, soy una genia con los medios, como haces vos, pero no soy buena en la cocina. ¿Cómo se nota que me quiere? No, 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 usted es muy buena con los medios. Contame, si yo digo, bueno, a ver, voy a consultar a Gisela por numerología, porque, bueno, quiero saber todas estas cosas. ¿En qué me ayuda a futuro saber todo lo que vos me puedas decir? ¿Y en qué te podría ayudar a futuro que yo te pudiese orientar que si vas por determinado camino vas al éxito? Y si vas por determinado camino, quizás puedas ir a un fracaso. Y más ni menos que eso, te allana información, te brinda información para allanar el camino, y muchas veces para que no pongas fuerza o energía o intento en algo que no va a funcionar, no va a fluir en tu vida. No viniste para eso. Viniste a otras cosas que a veces sospechas, a veces intuís, pero a veces siempre necesitas a alguien que te lo aseveré. Es como una orientación, ¿no? Es decir, es mejor por acá que por acá. Es información, exactamente. Hablamos de números, hablamos de relaciones, todo lo demás. Estamos en años complicados, digo mundialmente. Después vamos a hablar un poquito de la actualidad, pero vemos muchas epidemias, mucha gente que está haciendo cualquier cantidad de estragos, los países que le están pasando muy mal. Es un año, yo tuve oportunidad de ir al Año Nuevo Chino y explicaban esto del año 8. ¿Qué significa el año 8? El año 8, fíjate como las distintas culturas, todas nos sincronizamos y funcionamos de la misma forma. El año 8 es un año de energía de fuego, por eso el dragón, es una energía muy fuerte, es una energía de acción, es una energía de choque, de enfrentamiento, de pulsión, de resolución. Entonces, a la gente que esté con situaciones de traba, con situaciones bloqueadas, esta energía la va a ayudar a obligadamente a ir a la acción. Ahora, ¿cómo se va la acción con esta energía? Porque es una energía muy fuerte, es una energía de guerra, es una energía de enfrentamiento. El 8, en numerología, solemos llamarlo el número que obliga a generar un equilibrio entre lo espiritual y lo material, entre el cielo y la tierra, entre lo humano y el ser. Cuando no se logra este equilibrio, es donde el número explota. Y donde explota el número por falta de equilibrio de eje, es donde se está provocando todo lo que se está provocando. Epidemias, problemas de salud, porque el 8 es el cuerpo físico, guerras, explosiones, atentados. Entonces, estamos viendo lo que la representatividad del número vibrando en negativo, está mostrando. Cada número que nosotros manejamos energéticamente para decodificar una situación o una persona tiene su parte positiva y su parte negativa. Depende de cómo nosotros estemos parados, que nos sincronizamos más, o con la parte positiva del número o con la parte negativa. Entonces, te estás dando cuenta que el mundo, lamentablemente, está vibrando desequilibradamente en involución. ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo percibís vos? Porque además de ser numeróloga, también percibís muchas cosas, yo lo sé. ¿Cómo ves que vamos avanzando? Y ahora ya me detengo en la Argentina, ¿no? Que estamos atravesando, sí, momentos difíciles, que a veces uno no sabe cómo hacer equilibrio. ¿Cómo lo estás visualizando vos? Bueno, Argentina, nosotros somos un país muy particular, porque la palabra Argentina suma el número 44-8. El número 44-8, para nosotros los numerólogos, es un número maestro, y justamente es 8 en un año 8. La Argentina va a tener que, de alguna manera y de alguna forma, ir conduciéndose a este famoso equilibrio que el 8 exige y pide, porque si no va a implosionar por distintos lados. El 8 es la justicia, así que necesitamos equilibrio y un poco de implementación en todo lo que tenga que ver en el sistema judicial, en el sistema económico, el 8 es el dinero, el 8 implica muchas cosas. Entonces, creo que Argentina va a tener que ponerse en eje. Está totalmente desequilibrada, vibrando una energía que la está vibrando mal y que esperemos que los nuevos conductores que tenemos del país, que son personas aparentemente que están conectadas o inspiradas, por lo poco que he podido escuchar a nuestro presidente, puedan llegar a entender la profundidad de esta energía 8 en un país 8, donde hay que poner nuevamente todo a funcionar, hay que poner fuerza, hay que poner empuje, hay que poner equilibrio, pero, ¿cómo se sostiene dentro del caos vibrante? Bueno, es todo un desafío. Argentina yo creo que tiene dos años por delante, es año 8 actual, año 9 el que viene, tiene dos años por delante, bastante complicados hasta que volvamos nuevamente en el 2025 a tener, perdón, en el 2026 tener un año 1, que es un año de nuevo comienzo y es un año donde podemos llegar a tener un respiro, un aire, un cambio. Resistan, hay que resistir. Sabés que estaba pensando mientras me contabas que a veces hay culturas, países que tienen un poquito más desarrollado esto de la numerología. Recuerdo incluso series famosas donde todo, había una serie donde una niñita todo el tiempo calculaba números y que incorporado, porque realmente en todo tenemos números, toda nuestra vida pasa por muchos números que tenemos, pese a que a uno no le guste o no le presta atención, pero es cierto que todo pasa por los números. Es que sí, es que el universo se maneja, ya está más que descubierto, que se maneja con física cuántica y las matemáticas y la física, todo se solventa en la numerología. Fíjate que no es casualidad que estamos hablando de hacer eje y estamos hablando de armonía y hablamos de chakras y hablamos de un mundo energético donde se maneja, ¿por qué? por frecuencias vibratorias y estas frecuencias vibratorias están manejadas con números. Y si hablamos, por ejemplo, del número 7, que para nosotros tiene que ver mucho con la perfección y la espiritualidad, 7 son los chakras, 7 son las notas musicales, bueno, y la vibración del número 7 también es una vibratoria que implica la armonización en 1. Así como el 8 te explicaba que es un número confrontativo donde puede haber guerra y movilización, el 7 es tranquilo. Entonces, cada frecuencia y cada número vibrante te da una explicación de por qué vos sos así. Tu día de nacimiento es un número, tu mes es un número, tu año es un número, tu nombre son frecuencias numéricas decodificadas en números. De ahí que nosotros podemos decodificar una persona y ver los patrones numéricos que tiene esa persona con sus tendencias. Dejamos un poquito de lado los números. Esa niñita que asumaba números, ¿qué sería? Sabés que no recuerdo el número hace un par de años, pero era maravillosa porque además la niña tenía así como... Como capacidades. Me acuerdo del actor, era Kiefer Satterland, su papá, pero no me acuerdo el nombre. Después te lo averiguó bien. Dale. Dejamos los numeritos un poco de lado. ¿Cómo no? Te pregunto porque ustedes la verán, está manejando una piedra y ella habla mucho de piedras y sabe mucho. ¿Para qué sirven las piedras? ¡Guau! Las piedras sirven... Las piedras también tienen vibratoria, nada más que más densa. ¿Sí? Las piedras son grandes ayudantes nuestros, grandes colaboradores. ¿Sí? Hay piedras que tienen capacidades, por ejemplo, de absorber energía negativa. Hay piedras que tienen, como esta, el cuarzo ahumado, que tienen la propiedad de poder darnos y brindarnos energía. Hay piedras como la matista, que tienen la capacidad de transmutar energía. Y son colaboradoras. Para los que trabajamos en este mundo holístico, el estar siempre de la mano de alguna piedra o de algo que nos pueda proporcionar alguna energía o alguna situación, es realmente muy benefactora. Por eso es que me ve siempre con piedras en la mano, María Esther. Hay distintas piedras. Decime cuáles te dan energía, por ejemplo. Y, por ejemplo, el cuarzo cristal, el cuarzo ahumado, la matista. Bueno, si buscas por ahí mejoras económicas, tenés que andar buscando la pirita, tenés que ir buscando otro tipo de piedras. ¿Las que nos protegen? Las que nos protegen. El coral negro, la turmalina. Sí, que esa es más famosa. Todo el mundo ya la turmalina está... Sí, ya se hizo muy conocida. Pero son piedras que te puedo asegurar que tienen la capacidad en ambientes y en personas de absorber energía negativa. ¿Cómo se cuidan? ¿Cómo se cargan de energía? Porque supongo que no es solamente me compro la piedra o la pongo arriba de una mesa. No, porque si yo tengo todo el tiempo, las 24 horas, esta piedra en la mano buscando que me brinde una energía positiva a mi persona, en algún momento la voy a agotar. Y es más, se puede hasta volver trizas, igual que cualquier piedra. Se hace polvo, se hace trizas. Entonces, la única forma que tengo es utilizar agua con sal para descargarla y luego exponerla al sol que la recarga porque viene de la naturaleza y se carga con la naturaleza. ¿Agua con sal la dejo un par de horas? ¿Agua con sal toda la noche? La noche, ok. Y va a descargarse la piedra de todo lo que absorbió de mí. Entonces, la dejo descansar. A la mañana siguiente la enjuago y la voy a poner sobre tierra donde haya pasto, donde haya una plantita, una macetita. La expongo al sol lo más que puedo para volverla a cargar y cuando vuelvo a tomarla, depende de la sensibilidad que tengas, te das cuenta como la piedra nuevamente está, pero radiante. ¿Todas las piedras así? ¿O hay algunas que tienen... No, las piedras claras. Las piedras claras siempre van al sol. Las piedras oscuras se cargan con la luna. Hacemos lo mismo con sal y después a la luz de la luna. A la luz de la luna llena. Luna llena. Vamos a tener que esperar. No todo es lo mismo, no todo es lo mismo. No, mi amor. Y uno las tiene que tener con uno, ¿no? La pongo en la mesita de luz, me voy a trabajar y vuelvo. En una cartera, en una billetera, en una almohada, en la mesa de luz, en un escritorio laboral o con uno. Ok, bien. Sabemos que además de esto que nos estás brindando acá y nos estás contando, vos también das talleres, das cursos. Contanos un poquito de eso. Sí, corazón, sí. Sobre todo a partir de la pandemia me estoy dedicando muchísimo. Durante muchos años me dediqué a atender. Desde la pandemia hubo, todo lo que sucedió generó en la gente una toma de conciencia profunda y un shock importante. ¿Hubo un cambio en la pandemia? Sí, claro que sí. Fue un cambio terrible. Un montón de gente empezó a entender y empezó a valorar y empezó a darse cuenta que con la materia y con el empoderamiento que nos da la materia en el plano tierra no lograbamos salvarnos de un virus. Que se podía tener todo el dinero y todo el bienestar del mundo, pero eso no te garantizaba que vos pudieras seguir viviendo. Entonces, claro que fue un shock importante y una toma de conciencia. Y a partir de ahí un montón de gente empezó en la búsqueda. En la búsqueda de algo que no es de afuera. En la búsqueda de algo que sea introspectivo. Que pueda yo entender cosas introspectivas. Que me pueda meter para dentro y bucear en mí y entender cosas. Entonces, ahí empecé a darme cuenta que la gente necesitaba nutrirse de este tipo de herramientas. De metafísica, de números, de reiki. Y ahí es donde empecé. Empecé a dar cursos, empecé a dar charlas, empecé a dar seminarios. Comencé de a poquito acá en Argentina. Luego me fui expandiendo a Uruguay, Perú, Colombia. Ya llegué a Venezuela. Ya llegamos a Estados Unidos. No tengo a cualquiera. Ya llegamos lejos. Pero te das cuenta cómo el universo une. Cómo somos una red. No somos una red interactiva solamente en Internet. Los humanos somos la red original. Y si no nos movemos a la red y a la red. Estamos todos conectados. Entonces, vamos haciendo red. Y el que esté vibrando en la frecuencia que necesite este conocimiento, se une y llega. ¿Cómo nace en Gisela esto de y me dedico a esto? ¿Vino solo? ¿Ya lo fuiste razonando en tu vida? ¿Cómo llegaste a esto? No fue fácil. Nunca es un camino fácil. Yo desde muy jovencita ya traje capacidades, por así decirlo, telepáticas y capacidades espirituales muy fuertes. Las dejé a un costado de estructura familiar de la cual yo nací. No me permitía hacer eso. Así que me dediqué mucho a estudiar. Me dediqué a trabajar en el mundo material durante muchísimos, muchísimos años hasta que la pandemia generó ese detonante, como te dije. Y dije, no, ya está. Es un quiebre. Fue un antes y un después. Esta etapa de mi vida terminó. Ahora, de ahora en adelante viene esta nueva etapa. Y ahí fue cuando comencé y yo dije, bueno, ¿quién querrá incorporar esto? ¿Quién querrá conocer esto? Y ahí empezó mi sorpresa. Estaba todo el mundo ávido de querer incorporar herramientas que no fueran solamente científicas. Además, estabas destinada para esto. Era encontrar el momento y el camino. Fue el momento y el lugar. Les cuento que, además de saber mucho, tiene una energía increíble. Ya ves, siempre lo positivo de la gente, siempre las ganas y eso la hace admirable. Entonces, confían en ella. ¿Cómo se comunican la gente con vos? ¿Cómo se comunican? Bueno, se pueden comunicar a través de las redes en Facebook Numerología Espiritual, en Instagram arroba Numerología Espiritual 8 y si no, yo tengo una línea especialmente para esto que es 1154.9 para el exterior, 1149.7104.39 que ahí me pueden contactar por teléfono, por WhatsApp, por donde pueda. Y lo bien que hacen porque además para aquellos que necesitan a veces una fuente de energía, de estar bien, Gisela Orlando se las da. Gracias, Reina, gracias por estar acá. No, gracias a vos, Mari, como siempre. Gracias.